El día sábado a las cuatro y media de la tarde aproximadamente, mi hijo me llamó por teléfono que había tenido un percance donde un ciclista que venía en sentido contrario provocó que se impactara con mi vehículo de mi propiedad. Entonces yo me dirijo inmediatamente a Dr. Mier y a Nahuac, en donde cuando yo llego, yo veo a los oficiales de tránsito que están tomando conocimiento y están entrevistando al papá del ciclista. Y el papá del ciclista les explicó lo que mi hijo, verdad, a mí me había dicho por teléfono. El papá del ciclista es el que le dijo a los oficiales y les hizo ademanes cómo habían sucedido los hechos, cómo se trasladaba su hijo en la bicicleta, subido, aclaro, por palabras del papá, subido encima de la bicicleta y cómo provoca a ser impactado, verdad, por el vehículo. Él provocó el accidente, de ninguna manera se hizo como se está manejando la versión que perdió el control, de ninguna manera. Fue el mismo papá el que dio el testimonio a los oficiales de donde se deriva el croquis, de donde se deriva el parte informativo. Le llamo al seguro, me preguntan cómo habían sido los hechos. En base al testimonio de mi hijo y en base al testimonio del papá del ciclista, que yo lo escuché, narró los hechos, cómo sucedieron. Me dijeron que el ajustador llegaba en 15 minutos o 20 minutos. Pero en ese acto, la familia del ciclista se le fue encima a mi hijo a agredirlo, tanto verbal como físicamente iba a ser golpeado. Yo tuve que intervenir diciéndole a las personas, a los familiares, que era menor de edad, que era mi hijo, que por favor no fueran a hacerle daño. Estaba muy alterada la familia. Los oficiales de tránsito optaron por trasladarnos a las oficinas de seguridad pública. Llegamos a las instalaciones de seguridad pública. El ajustador se entrevista con el oficial de tránsito y el oficial de tránsito le comenta que nosotros somos afectados en este accidente por el testimonio del papá. Reitero, no por el testimonio de nosotros. Entonces, nosotros para eso contratamos el seguro, ¿verdad? Para hacerse responsable. De esta manera, pues el seguro no puede emitir, ni nosotros tampoco podemos admitir tampoco la responsabilidad, porque es un peritaje, ¿verdad? El que se ha, el que se hace, el que se determina es la autoridad, no nosotros. Pero aún así, dice el seguro, aquí tengo unos documentos del seguro, donde dice que si el juez determina que nosotros somos responsables, el seguro está a la orden, a la disposición para responder por los daños. Pero sí quiero, quiero también hacer mención que somos víctimas de un linchamiento social, de amenazas de muerte, por parte provocados por las publicaciones de los familiares, donde primos del ciclista, pues están dando esa difusión, ¿verdad? Para perjudicar moralmente, físicamente a mi hijo, y yo los hago responsables. Ya hice una publicación en redes sociales, donde les hago responsables de lo que, de lo que le sucede a mi hijo. Ahora, yo quiero decir que yo lamento profundamente el accidente. Yo no soy gente de influencias, yo no soy gente de dinero, no soy gente de palancas. No, señores, yo soy un ciudadano común. Vivo de mi trabajo, vivimos humildemente, y no tenemos el afán de perjudicar a nadie. Mucha gente nos conoce en Piedras Negras, mucha gente sabe de nosotros, nosotros no perjudicamos a nadie. Eso es lo que yo tengo que declarar. Pero lamento profundamente y deseo de todo corazón que se recupere muy pronto.